Este es el movimiento de advertencia que hace la víbora de cascabel. Mueve su cascabel para avisarle a quien está cerca de ella que si se acerca un poco más pues podrá tirarle una mordida. Son los pastizales de Janos en Chihuahua, un sitio en donde por fortuna todavía se pueden ver estos animales que están en peligro de extinción. Solo los expertos pueden manipularlas sin lastimarlas. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque mire donde tiene la boca y aquí está el cascabel también. Son una pieza del ecosistema, una pieza más que modula las poblaciones de pequeños roedores. Para estudiarla los biólogos utilizan estos tubos que les permiten tomar muestras del animal. La muda de piel, ¿por qué se hace el animal? Porque estos animales crecen también anualmente como todos. Hoy el principal depredador es el hombre, sobre todo porque le atribuye efectos curativos, cosa que hasta ahora la ciencia no ha aprobado. Con imágenes de Hugo Pantigo, Ulises Grajales Valdivia, Azteca Noticias.